¿Qué es el color? Hablamos de los colores, de su importancia en la fotografía y en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es el color? Existe una definición que me gusta mucho. Es del científico Colm Keller, que dice más o menos así. Si la luz es una onda, entonces debe tener una frecuencia. ¿Es cierto? Bien, sí la tiene. Y resulta que ya hay un nombre para la frecuencia de la luz que detectan nuestros ojos. Se denomina, efectivamente, color. Exacto. El color no es más que la medida de la velocidad de las olas de luz. Si nuestros ojos fuesen los bastante rápidos, podríamos ver directamente este movimiento periódico. Como lo podemos hacer, por ejemplo, con un corcho que se mueve arriba abajo en el océano de forma constante. Pero la frecuencia de la luz que vemos es tan alta ondea arriba abajo unos 400 millones de millones de veces por segundo, que no podemos verla como una onda. Pero os podemos decir, según su color, qué frecuencia tiene. La frecuencia de luz más baja, que podemos ver, es la roja, y la más alta es la morada. En medio están todas las otras frecuencias que forman una banda continua de color, llamada el espectro visible. ¿Os ha gustado la definición? Todos nosotros, o sin nosotras, tenemos un color favorito, o tal vez dos o tres, así como tenemos colores que no nos gustan nada. Hay centenares de estudios que nos dicen que los colores influyen sobre nuestro estado de año. Es, científicamente probado, que la presencia del sol, así como de un cielo azul, nos devuelven fuerzas y buen humor, debido al hecho de que la luz solar nos envía las vitaminas que necesitamos para estar bien. Así como el mar, estar cerca de él, nos brinda un montón de ventajas. Por esta razón, generalmente, el color blanco y el color azul, y sus matices, nos dan la sensación de tranquilidad y de bienestar. La naturaleza, en línea general, con todos sus elementos, nos brinda un sinfín de colores, y matices de colores. Tenemos, pero, que observar bien los elementos naturales, para fijarnos, por ejemplo, en el hecho de que, imagínate, la hoja de un árbol, difícilmente será solo de un color plano, sino más bien que seguramente tendrá decenas de matices de verde o de amarillo. El reto para esta sesión es de observar nuestro tour. Os pido que, para la próxima semana, llevéis siempre encima vuestra cámara de foto o vuestro móvil, y vayáis fotografiando algunos elementos de la naturaleza, para observar bien los diferentes matices de los colores. En una libreta, luego, apuntad los colores que hayáis encontrado en los objetos que veis a vuestro alrededor. Podéis fotografiar muchas cosas, el mar, un árbol, las hojas, la flor, una flor, la arena, el cielo, las nubes, etc. Para ser buenos fotógrafos, hay que saber observar bien lo que nos rodea. Así que el primer ejercicio para esta sesión será fotografiar algunos de estos elementos y apuntar en la libreta los diferentes colores que la forman. Si no estáis seguros del nombre de un color, podéis buscar en internet el nombre de los colores. Podéis buscar, por ejemplo, en la página Pantone, un sitio web donde se recogen muchos colores. Recordad de tomar la fotografía cuidando de la iluminación. Lo ideal siempre es tomar las fotografías por la mañana temprano, cuando el sol está alto, pero nunca al mediodía, cuando la luz del sol aclara todo el paisaje. Así como podemos fotografiar por la tarde, cuando el sol empieza a bajar de intensidad, para que los colores aparezcan nítidos e intensos. Una vez hayamos llenado nuestra libreta con estos datos, habremos aprendido a ver nuestro entorno con otra mirada. Para el segundo ejercicio de la sesión, en cambio, os pido que penséis en un color que os guste mucho. Siempre teniendo vuestra cámara de foto o vuestro móvil encima, tomad fotos cada vez que veáis en la calle o en vuestra casa algo de este color. Intentad tener un buen encuadre, para que la foto sea comprensible y el color se vea bien. Es importante que os acerquéis con la cámara, para que el color sea el protagonista de la imagen. Cuidad también siempre de la iluminación. Una vez hayáis tomados unas 30 fotos, por ejemplo, elegid la que más os gusten y cread una serie fotográfica. Podéis repetir el ejercicio con otros colores. También podéis enviar las fotos y juntarlas. Existen algunas apps, como por ejemplo Layout, que os permiten crear un montaje divertido para vuestra colección de fotos. Os dejo algunas sugerencias finales a modo de resumen. El color se puede definir como la medida de la rapidez con que se mueven las ondas de luz. Los colores influyen sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestro ser. Observar nuestro entorno es fundamental. Coged vuestra cámara de foto o vuestro móvil y salid a la calle a buscar vuestros colores favoritos. Espero que os haya gustado lo que hemos hecho en este tutorial. Gracias por ver el video.